¿Qué es la campaña de Perón? ¿Qué es la comunicación del trabajador? Así que esa campaña se vivió muy distinta a las que se viven hoy día con pegatina, con el país sucio, las paredes. No, no, no. Era el pueblo que participaba en directo. Ahí eran los dos minutos. Sí, perfecto. ¿Qué es la campaña de Perón? Una gran euforia, una gran esperanza como todo el pueblo, porque el pueblo necesitaba reivindicaciones que a través del general Perón, del coronel Perón, las tuvo ampliamente. De manera que yo he vivido en forma muy especial una gran alegría, una gran esperanza, una gran confianza en mi país. Como así fue, como hemos vivido una época de reconocimiento al trabajador, insisto en los trabajadores, que eran los despreciados, los sometidos. Y él lo superó, él reivindicó, de manera que yo lo he vivido en una forma muy amplia como Argentina, orgullosa de haber sido y de ser peronista.